Esta lluvia llegó de una manera inesperada, jamás se imaginaba. Bueno, ahí pensé que iban a quedar unas cuantas gotas y que se iba a ir, pero no se imaginó todo el desastre que iba a suceder. Viene más, ingeniero, se inundó todo esto, pero no quedó ni una gota de agua aquí, que es la más importante, funcionó adecuadamente. Aquí está el ingeniero, revisando los daños de la hecatombe. Acaba de suceder una hecatombe, ingeniero. Cuando hicimos este registro, nos imaginamos que algún día teníamos que abrir esta parte. Por eso se lo dejó bien delgadito aquí. Pero, ¿por qué se tiene que abrir esta parte? Porque vamos a sacar el tubo de una vez para llevárnoslo para allá. Porque ya le vamos a poner loseta aquí arriba. Y al ponerle loseta ya no se va a abrir esta tapadera, ya va a quedar cerrada. Entonces, aquí está la cosa, que tenemos que sacar el tubo, conectarlo hasta allá afuera, para poder poner la loseta en toda esta parte. Ándale. Yo pensé que iba a ser en algunos años. O tal vez nunca. Vamos viendo, porque el ingeniero está aquí supervisando las obras. No las sobras, sino las obras, que es muy diferente. ¿Por qué el agua por el piso y no por la pared? Bueno, vamos checando. Pues aquí estamos viendo que esta decisión se tomó porque se tenía que tomar. Porque hay que ponerle la loseta arriba porque nos sobraron dos cajas. Entonces, al sobrar dos cajas, pues no se puede, no puede uno desperdiciarlas. Y además se va a ver bien de una vez. Vamos viendo. Esperamos que así sea. La vamos a proteger un poco acá. Le vamos a poner la toalla. bien aplastadita, para evitar que se vaya a venir la tierra. Bueno, pero muchas personas no estarán de acuerdo en que el agua vaya por el piso. La mayor parte lo pone en la pared. Ahí está la primera raya. Vamos a hacer otra. En donde calculemos que caben dos tubos. Al parecer hubo un tiempo en que las tuberías eran de puro fierro. Eran metálicas. Sinceramente. Vamos continuando esto, procurando que el polvo no nos vaya a empañar en la lente. Entonces aquí tienen que caber dos tubos. Dos de estos. Aquí está uno. Vamos a rayarle con la pluma. Es algo aproximado, no es tan exacto. Es nada más como una guía. No es tan tan exacta. Como quiera siempre se pasa uno. Bueno, pues estoy hablando por mí. No voy a hablar por los otros maestros, que ni siquiera se equivocan. Los maestros normalmente casi no se equivocan. Aunque también todos tenemos un promedio de equivocación. Claro, pero como los albañiles ya han hecho este trabajo muchas veces, para ellos es algo tan normal como cualquier otra cosa tan sencilla como ir a comprar tortillas. Llegó la pulmadera. Vamos a limpiarle la lente porque si no, se va a empañar todo. Ahora sigue martillo y cincel. Si encontré el marro, pero el cincel todavía no. Ya lo encontramos. Buena hora, a pura fuerza. Marro y cincel. Primero con el buffer, para darle el camino. Y luego a pura fuerza física. Ahorita se los enseñamos. Ya que está bien todo esto. Vamos viendo. A ver, el ingeniero ya está buscando su manera de hacer popo. A ver, ingeniero, haga popo. Ahí donde pueda. Usted rásquele. Con confianza muchachón. Pues aprovechalo porque mientras no haya piso y no haya una señora, puedes hacer lo que quieras. Aquí tú eres el mero jefe de todos, ingeniero. Haz lo que tú quieras. Adelante. Ahorita se lleva el papel, muchacho. A ver, muchacho, tenga su papelito. Bueno, ahí se va aventajando la cosa. Allá precisamente va a ser donde va a ser el verdadero problema. Porque vamos a tratar de no quitar la tapa. Porque como ya está puesto esto, ya que se quede ahí. Y esto se va a quedar cerrado. Ya nunca se va a volver a abrir. Bueno, en ese momento Luisinho no pensaba quitar la tapadera. Porque pensó que nada más iba a hacer un agujerito por ahí. Que iba a sacar los tubos. Pero después ya vio que era casi imposible. Así que tenía que quitar dos losetas. Híjole. Después de tanto trabajo. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Yo voy a tener que quitar esta tapa. Voy a tener que quitar estos dos. Sinceramente. ¿Se van a romper? Yo creo que sí. Y luego los volvemos a pegar. Híjole. Qué desastre. Vamos a tratar de quitarlos sin que se rompan. A ver si se puede. Que lo considero difícil. Porque este pegamento es muy fuerte. Es como si hubiéramos hecho una reparación. Como si nos hubieran dicho. Vamos a reparar algo. Y alguien diría ni que fuéramos caballos. Pero es que es así muchachos. Bueno y sirve que se prueba la capacidad. La fuerza de este pegamento. Porque algunos dijeron que este pegamento era pura agua. Y que no iba a pegar. Vamos a ver. Sin romperse. Sí se puede quitar. Miren. Dicen que era puro caldito. Pero de pollo. No debe ser. Miren porque. Está bien fuerte este caldito de pollo. Nunca había quitado unas baldosas. Es como si me hubieran mandado a reparar algo que hizo un albañil que no sabe. Un albañil malo. Miren. No se despega. Malo, malo el albañil. Pero como no se despega. Quiere decir que pego. Miren. Ahora sí que estoy viendo que sí pega macizo esto. Miren lo que quiere. Sí se puede despegar pero. Se va a romper. Y es un no. Nada más dos. Que no se van a ir todos. No sé si es que catástrofe. Andale. Miren con calma. Se puede hacer todo. Bien pegadito. Eso. Para que vean que sí. Batallé mucho para quitarlas. Sí estaba bien pegado. Ahí está. Y eso que estaba fresco. Apenas tiene algunos días que los pusimos. Bueno aquí. Pues ya para no batallar. Aquí el objetivo era quitar esta tapadera. Y vamos a quitarla pero con calma. Que no se nos va a ir tierra. Bueno que tiene que se vaya tierra. De todos modos se va a tapar todo. Sí. Lo importante es que a la coladera no se le vaya la tierra. Cuidado. ¿Por qué desaparece la coladera? Se va a abrir la cápsula del tiempo. Andale. Andale pero aquí está bien pegada. Está bien pero esa coladera. ¿Por qué Luisinho? Acuérdate que se puede ir la tierra y entonces se va a tapar todo el drenaje. Esta se hace más palaca que la barba. Creo yo. A ver. Ahí está. Se va a abrir la cápsula del tiempo. Por segunda ocasión. Porque ya tenemos que poner las llaves a funcionar muchachos. Sinceramente. Las llaves del agua tienen que ponerse a funcionar. Así que hay que abrir esto. Vamos viéndolo. Wow. Se abre la cápsula del tiempo por segunda ocasión. Vamos viendo. Aquí está la puerta. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Que había en mi corazón por ti. Bueno señal de que Luisinho ya está nervioso. Porque siempre que se pone a cantar es porque quiere despistar esos grandes nervios que le dan cuidado. Bueno vamos viendo que va a ser difícil. Este trabajo si va a ser para un especialista. En arreglos. Que otros hacen mal el trabajo obviamente. No mal. Estamos haciendo una ampliación. Como quien dice. También es válido. Bueno pues como habéis dicho en el video anterior. Vamos a hacer la instalación del agua. Y de la electricidad. Pero primero ya empezamos con esto. Esto no hay que utilizarlo tanto para que dure. Entonces este nada más va a venir aquí. Así. Aquí se va a conectar con una. Con un codo. Y aquí este otro también. Aquí va a tener que venir agua fría y caliente. De las dos. Y aquí en la con el armado de cada semana. Ya le pusimos la toalla. Ahora si le seguimos. Pues que bueno que se le ocurrió a Luisinho poner la toalla. Porque no se imaginaba que dentro de algunos pocos minutos iba a llegar un chubasco. Más que chubasco una tormenta. Más que tormenta una gran inundación. Y sin embargo Luisinho jamás se lo esperaba. Ahí estaba bien contento. No había pronósticos. Él pensaba poner todo. Toda la tubería. Los tubos. Los coples. Poner inclusive. Rellenar todo. Y luego aparte poner las losetas. Vidio estaba bien contento. Estaba feliz. Creía que todo le iba a salir muy bien. Y de hecho. No iba tan mal. Estaba poniendo dos tubos ahí. Porque tiene que tapar todo esto. Antes de poner las losetas. Ahora si debe tapar. Porque ni modo que a cada rato. Cada vez que se esté levantando la tapa. Voy a tener que estar quitando más losetas y más losetas. Eso no fue muy correcto. Y sin embargo así lo tuvo que hacer. Por eso. Antes de que sea demasiado tarde. Vamos a poner esos tubos. Pero. El agua. Ahí venía. Ahí venía. Bueno. Aquí ya caben dos. Híjole. Ya llegó el agua. Llegó la lluvia, muchachos. Y bien gacho. Hay que tapar todo. Esta lluvia llegó. De una manera inesperada. Jamás se imaginaba. Bueno. Ahí pensé que iban a caer en unas cuantas gotas. Y que se iba a ir. Pero no se imaginó. Todo el desastre que iba a suceder. Bueno. Pues ahí está. La excavación. Ahí todavía estaba contento. Nada más con que no se mojen las cámaras. Nada más con que no se moje esto y aquello. Y el cemento. Se le estaba olvidando. Y de hecho. Se le olvidó. Porque todo el cemento. Bueno. Era poquito. Se echó a perder. Lo que estamos con aquí es la coladera. Principalmente. También había un poco de yeso. Y se secó. Ahí no me viene de día grande. Ay. Hay que ponernos acá. Nos agarró la lluvia, muchachos. Qué terrible. Lo importante es que ahora no tiene la oportunidad de probar esa gran coladera. Vamos a ver si no se tapa y si resiste estas toneladas de agua. Si resiste, pasó la prueba. Y si no, fracaso. Cuidado. Cuidado. Llegó durillo, eh. Nos agarró bien duro el agua. Cuidado. A ver. Ahí está cayendo el agua fuerte. Y tremendamente. Pero viste es que ya llevamos a detajado esto. Ahora qué vamos a hacer. Aquí está la hora de donde llega el agua. Estábamos trabajando bien duro. Cuando llegue el agua y nos descompone todo esto. Mira nada más. Híjole. Y hasta la cama donde nos dormimos. Mira, aquí está una mucana. Qué va a lo que da. Mira nada más. Llegó el agua pero feo. Y no había pronósticos de lluvia. Y sin embargo, aquí estábamos con el piso. Con la otra. Estamos viendo esa ruticia que la coladera funciona. Nos sirve la prueba. A ver. Ahí está subiéndola. Vamos a verla. Ahí que yo. Llegó bien duro. Hasta nos sumó la cama. Híjole. Llegó pero bien duro. Vámonos para esto muchachos. Esto ya se puso gacho. Luego lo seguimos. Ya que pasa el agua. A ver cómo queda todo al final. Ah, qué terrorífico. Bueno, aquí hubo un pequeño receso. Tal vez no tan voluntario. Sino obligatorio. Pero ni modo. Se quedó a medias. Ah, qué terrorífico. Ah, qué terrorífico. Lo bueno es que a las plantas les sirve. Cuida. Toda esta agua. Le sirve a este arbolito. Y a todo lo que acabamos de sembrar. Para nosotros no. Híjole, está bien feo. Cuidado. Nos llegó el agua. Se está notiendo. Hay que esperar. A ver si se pasa o nos vamos a la camioneta. Llegó bien fuerte. Híjole, se cayó la ropa. Mira nomás cómo está todo. Está. Está bien feo. Mira nomás. Vámonos al carro. Ingeniero. Llegó el agua bien feo. Aquí está el ingeniero conmigo. Nos venimos acá mejor. Aunque llegó pero con todo. Pero feo. No te voy a bajar muchachos. Mira nomás que veo hasta allá. Mira nomás que veo hasta allá. Mira nomás que veo hasta allá. Si te bajas, no te ahogas. No, mi hijo. Mira nomás que veo hasta allá. Ahora sí llegó pero horrible. Y no había pronóstico de lluvia. No sé qué pasó. Cuidado. Miren nomás. Todo lo que pasó aquí. Llegó fuerte el agua. Se trajo. Se atascó aquí de agua. Se inundó. Y se trajo mucha basura. Se vino pero fuerte el cacho. Cuidado. Nosotros vamos a tomar agua. También se vino. Mira nomás. El agua ya se está yendo. Pero miren como quedó todo aquí. Duro como una hora. Vamos a ver afuera como está. Porque es muy importante ver como quedó afuera. Porque siempre que llueve. Se hace una inundación pero terrible para afuera. Para un lleno. Vamos viendo aquí. Mira nomás. Se ilundó. Se salió el agua de allá del canal. Se está saliendo. No alcanzó a penetrar. En el canal. Mira nomás como va la calle esta. Vamos a meternos al agua. De aquí. Mira nomás que hondo viene esto. Wow. De aquel lado está peor. Pero como quiera aquí ya van a tener agua como para un mes. Mira nomás como se inundaron. De todas maneras el agua es muy buena. Pero se inundó de atiro. A ver si no se pudren. Pero mira nomás. Ahí están. Muchísimos pero muchísimos papayos. A ver cómo salen. Alguien dice que para qué. Que pegados no van a salir bien. Pero bueno. Ahí les vamos a dejar a ver cómo. Cómo nacen o si se pegan o qué va a pasar con estos papayos. Aquí está el ingeniero. Revisando los daños. De la hecatombe. Acaba de suceder una hecatombe ingeniero. Vamos a ver qué pasó acá. Mira nomás ingeniero. Se inundó todo esto. Pero no quedó ni una gota de agua aquí. Que es lo más importante. Funcionó adecuadamente. Bueno y en el próximo video. Primeramente Dios. Ya que se le pase el susto a Luisinho. Vamos a ver. Cómo logra instalar estos tubos de agua. Y después de los tubos de agua. Cómo tapa todo esto. Y después cómo pone los Zetas. Tiene la intención de hacer. Un dibujo muy bonito. Arriba de esta banqueta. Se abrió muchísimo con la inundación. Con esta lluvia tan torrencial. Torrencial. Perdón. Mira nomás lo que pasó aquí. Esto fue terrible. Quién sabe por qué pasaría esto. No estaba pronosticada la lluvia. Pero fue terrible. Ahora sí se mojó hasta la pared. Miren. Pero por afuera. La de aquel lado no. Es la que. El techo jamás. Miren. Bueno aquí vamos a ver el techo. El techo está perfectamente bien. Ni una gota. También lo que hizo el maestro allá. No pasó el agua. Nada. Nada más aquí como no lo hemos. Pues sonaba en el recubrimiento. Pues acá sí se pasó el agua por este lado. Mira. Aquí sí llegó el agua pero terrible. Cuidado aquí. Ah qué barbaridad. Qué tal salió todo muchacho. Tapale bien por lo menos. Así que va a quedar más esponjoso el yeso. Eso es todo. Qué loco estás. Qué loco estás ingeniero. Ay qué bárbaro. Cuándo te haces. Pongo en el yeso hombre. Ay niño. Bueno ahí ya dejo la gracia. Ojalá que hagaremos por el yeso.